Tengo 80 años. Soy jubilado. Durante toda mi vida fui un aficionado a las estadísticas. Ahora que tengo tiempo y espero, hice una estadística sobre mi vida. Me di cuenta que la mayor parte del tiempo me lo pasé esperando. Esperando en la cola del banco. Esperando en el consultorio. En el hospital. Esperando para ser atendido. Aguarda en línea, por favor. La vida es una espera. Lo demás son eventos en el medio. Cosas que pasan para que la espera tenga sentido. Gracias por esperar. Pero vivir es esperar. Esperar un resultado. Esperar que te digan algo. Esperar que algo pase. Que cambie de sentido la vida. El doctor tiene turno recién para dentro de tres semanas. Va a tener que esperar. Cuando era niño, esperaba ser más grande. Cuando iba a la escuela, esperaba estudiar lo que yo quisiera. Cuando estudiaba lo que quería, esperaba ser un profesional. Cuando fui un profesional, esperaba ser reconocido. Cuando me reconocieron, esperé dejar de trabajar. Por lo pronto vamos a tener que hacer unos estudios más específicos. Tenemos que determinar si se trata de un cáncer benigno. Eso espero. En vez de preguntarle a alguien en qué anda, habría que preguntarle, ¿y ahora qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es el objeto de tu espera? Y ahora espero. Espero. Espero el colectivo. Que cambie el semáforo. Que me atiendan. ¿De qué se trata esta espera? O espero la muerte. ¿Nombre? Juan Carlos Vega. Toma este número y siéntese, por favor. Somos sujetos y objetos de la espera. Hay que esperar cómo evoluciona. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando ahora? Hay que esperar cómo evoluciona. Y ahora espero. Espero el diagnóstico que me va a decir qué tengo que esperar de la vida. Lo siento, el doctor se va a demorar en atenderlo. Tuvo una urgencia. La espera va a terminar. Veo el fin, el fin de la espera. Siéntese, por favor. Ahí tiene unas revistas, si quiere, para ser menos tediosa la espera. ¿Para qué? ¿Para seguir esperando? Habrá que seguir haciendo estudios. Esperar para abrir un nuevo compás de espera. No, no tiene sentido. Hola, papá. ¿Qué novedades? Ninguna. Estoy esperando que me atiendan. A ver, espera un segundo, por favor. Bajá esa caja de ahí, por favor. Es la cuarta vez que te lo digo. Bajala, sí. Hola, ¿qué me decías? Nada, nada. Papá. Voy a seguir esperando, como siempre. Bueno, llamame cuando salgas. Sí, chao. Voy a seguir esperando, pero no al médico. Señor, ¿tiene algún problema? No, ninguno. No voy a esperar más. Bueno, el doctor tiene muchos pacientes hoy. Bueno, no se inquiete. Es mi decisión. Pero, por favor, señor. No sé, ¿quiere que le alcance una revista? Si no es la sala de al lado, tiene un televisor. Puede ir y yo le aviso cuando esté listo. No, no, le agradezco. Adiós. ¿Quiere otro turno? No. Mi tiempo de espera terminó. A partir de ahora espero, sin esperar nada. No, 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 no. Gracias por ver el video.